a ver qué prefieren besar de lengua al peje muy apasionadamente o bailar lambada con trump en traje de baño bailar lambada con trump me voy a volver mucho más grotesco no porque el peje es como 30 besando un señor de 68 además además yo siento que al precio le ha doler vinculó el hocico bueno y además qué pena si se me para es que yo prefiero una corrupta eres de la mafia el aeropuerto oye pero no te vayas a venir a lo que tengo mi jantito oye traes condón traigo mi jantito a mi gemen yo le digo detente fuchi caca 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 fuchi caca